Silvia, director de rentas del Departamento de Casanare. Doctor Johnny, ¿cuál es el calendario para pago de impuesto de tipo vehicular en el Departamento de Casanare para el año 2020? Bueno, iniciado el año 2020, obviamente inicia todo lo que tiene que ver con los calendarios de pago de impuesto. El impuesto sobre vehículos automotores es un impuesto que se causa cada 1 de enero y a partir de ese mismo día empieza la obligación de declarar y pagar. Cada entidad territorial tiene un calendario establecido para dar los descuentos de pronto pago para la aplicación también de sanciones e intereses. Entonces, en el Departamento de Casanare para este año correspondió una reducción del 15%, es decir, una rebaja del 15% por pronto pago para quienes paguen hasta el día 28 de febrero, que es el último día hábil de febrero. 10% de descuento para quienes paguen hasta el 30 de abril, que es el último día hábil de ese mes, precisamente. El 5% para quienes paguen hasta el 29 de mayo y para quienes paguen hasta el día 30 de junio no van a tener ningún tipo de descuento, pero sí van a ser personas que no van a ser objeto ni de sanción por extemporaneidad ni del pago de intereses moratorios. Entonces, en conclusión, último día de plazo para pagar el impuesto de vehículos en el Departamento de Casanare, el día 30 de junio de 2020. La invitación, doctor John, y a todos los casanareños que pagan este tipo de vehículos, de impuesto de vehículos en el Departamento para que cancelen y eviten sanciones. Pues sí, la invitación amable a todos quienes nos están viendo en este momento es que se acerquen prontamente a la Secretaría de Hacienda y paguen su impuesto de vehículos. Ahora lo pueden hacer en forma muy sencilla a través de la página web. Nosotros vamos a tener atención en ventanilla a partir del día lunes 13 de febrero, pero ya lo pueden estar haciendo desde el día 1 de enero a través de nuestra página web que ya en un momento les saldrá acá la indicación de la dirección web donde pueden ingresar para hacer liquidación y pago en línea.